Un segundo cartel, todavía más currao, de... Él lo llama... Ha cogido un cartel real, de corrida, ¿no? Sí, sí. Corrida real. Corrida real. Corrida real. Bueno, en fin, no entraríamos ahí. Corrida real. No, corrida real. Lo ha rebautizado como la gira infinita. Efectivamente, pone Córdoba. Ya está aquí infinito, uno de los éxitos de esta nueva etapa del Nadie. Ahí está. Un infinito suave. Un infinito suave hoy. Economizando la energía. Vamos a darlo todo en el primer momento. Muy bien. Querría agradecer a nuestro amigo de Córdoba por haber elaborado este cartel. Llevas dos ya, llevas dos. Yo ya lo sé. Ya lo sé. Bebe, bebe, bebe. Porque de memoria ando bien. Bueno, hombre, bueno. De capacidad pulmonar regular. Pero quiero... Espera, espera. Espera, espera, que se acompaña. Quique, bebe, 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 bebe. ¿Ah? Viva, bebe. Ay, agradecer sinceramente y desde el fondo de mi corazón a nuestro amigo. Gracias infinito. También te digo infinito. Que como Manuel siga con este cuelgue que lleva contigo, va a ir buscando corridas. Porque tú has tenido muchas corridas. Hombre... Bueno, tú no. No, perdón. ¿Cómo? No me meto en tu vida. El que inspiró tu nombre. El chiste de equiparar la corrida con la eyaculación está un poco visto. Ya habría que empezar a descatalogarlo. Me refiero, me refiero que el finito... Pero sí, eyaculado, claro. Claro, claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Cada día antes de salir a la plaza yo... Pero si tú eres cantador... Pero tú no eres tonero, tú no eres... Ay, es verdad, es verdad. Tú no eres tonero. Mira, me estoy haciendo la pincha un lío. También te diría que yo pagaría siempre con tu consentimiento poder verte yo en situación amorosa, porque eso tiene que ser para verse. Ay, ay. Estoy al ralentito. Pues cuando tú quieras... Cuando tú quieras vivir... Estás invitado personalmente a venir acá y verme ejecutar el coito. No te digo que no. Buenas tardes. Gracias, finito. Adiós. Gracias. 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 Gracias.